Música El sal de la comunicación de la radio Aquí en la Z101 Buscando a Alvarito Alvelo Hijo para ganarme mi boche Yo quiero mi boche Yo quiero mi boche Aquí tenemos a Eury Cabral Mi pana Eury, ¿tú crees que yo pueda lograr una entrevista con Alvarito? No, no, era un hombre serio pero no da entrevista Nada es imposible Nada es imposible Lo voy a lograr Eury Estás creciendo Eury Julio Martínez Pozo El tirano, ¿tú crees que me reciba? Bueno, yo no lo conozco En ese género, yo lo conozco como un hombre Que todos los días hace un gran aporte A la sociedad dominicana Es hipócrita porque lo odia Yo sé que Julio Martínez Pozo odia a Alvarito 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 Alvarito, ¿cómo está usted? Mi hermano Alvarito No se vaya, se ha mirado al fiel suyo No, pero Alvarito Es verdad que usted va como vicepresidente de Bracho En la próxima ¿Y por qué, Alvarito? He esperado desde la mañana entera por usted, Alvarito En la próxima En la próxima Pídeme algo Un discurso, no sé Una mala palabra, lo que sea Pídeme, Alvarito En la próxima Qué palabra más Qué genio Qué expresión Que te hará en los dictamentos de la historia Y estoy con usted, Alvarito Alvarito, presidente Alvarito, presidente Escúchame Alvarito Alvarito No me dejes Alvarito Que te quiero Te vas, te vas De mí Desde el carrito Te veo partir Un delta Oh, sí, Alvarito 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 Alvarito